Yo quiero decirles que a mí me llena de emoción esto Jaime, querida Elsa, porque aquí varias veces me han escuchado ustedes un cuento que lo he hecho con mucha pasión y es esa famosa canción de Carlos Vives donde decía la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla, yo siempre conectaba el río, la salida al mar, el carnaval, hablar también de los grandes literatos, hablar de los grandes comercios, la visión siempre de progreso, pero hoy voy a echar un cuento distinto, ya eso lo sabemos, ya sabemos que la ciudad de Barranquilla se parece, New Orleans se parece a Barranquilla o Barranquilla se parece a New Orleans, como la quieran poner, pero hay una condición particular que tiene Barranquilla, a Barranquilla siempre le han dicho que es la puerta de oro y la puerta de oro es porque aquí hay una puerta entre la innovación y el emprendimiento y la capacidad de generar riqueza en el tiempo y oportunidades y yo recuerdo querido Eduardo Verano que hace unos 21 años cuando yo trabajaba con Eduardo llame este cuento Elsa, Eduardo es un historiador empresarial, él le va contando unas historias de empresas, entonces un día me contaba como el doctor Mario Santo Domingo en un barco se encontró con un señor americano que era de apellido Reiglitz, entonces me contaba la historia de Eduardo que se hicieron amigos, el señor Reiglitz se dedicó a producir gomas de mascar, después una de las grandes dulceras de Norteamérica y le decían que ese joven le quería llegar aquí a la puerta de oro a poner un negocio y entonces tenían la inspiración de en su momento el negocio cervecero y joven empezó a hacer todo un proceso comprando lúpulos donde se pudieran conseguir en el mundo, haciendo mosto con lo que se conseguía de trigo en Colombia en aquel momento, importando cebada de otros lugares y empezó un proceso que lo llevó a convertir lo que hoy sabemos que es Bavaria, después hablando otra vez con Eduardo Verano me decía, mire hay otro caso emblemático y es esa sociedad colombo-alemana de transporte aéreo, SCAPTA, SCAPTA se crea también en Barranquilla con varios socios, socios alemanes que eran migrantes y también con don Gonzalo Mejía y empezaron ese gran sueño, las primeras farmacéuticas del país también en Barranquilla, las primeras transformadoras textiles importantes que recibían telas que llegaban del mundo en Barranquilla, inclusive los primeros emprendimientos culturales, las primeras disqueras de Colombia en Barranquilla. Barranquilla tiene esa condición histórica de ser una ciudad donde el emprendimiento ha estado presente y por eso estar hoy acá es proyectar nuevamente esa Barranquilla en el siglo XXI. Eso es lo que hoy estamos haciendo acá. Hoy no solamente empieza una nueva etapa de la co-creación, querido Pacho, porque yo quiero decirle, aquí nada se refunda, aquí no estamos en el adanismo donde cada vez que algo surge, surge de cero. No, aquí ustedes vienen trabajando con Atlanticonec, con el apoyo de la gobernación, de la alcaldía de tiempo atrás, pero se junta con una visión. Yo recuerdo en el camino hacia la presidencia de la República diciéndole a los colombianos el emprendimiento y me llegaba cualquier cantidad de amigos políticos y asesores de campañas, hombre no hable de eso, esa palabra nadie sabe qué es. Eso no es político, eso no le queda a la gente en el oído, eso no es sonoro, emprendimiento. Eso es por allá en los libros de las academias y siempre terco y perseverante hablando del emprendimiento, porque la única manera que las palabras se quedan en la retina, en el corazón y en la conciencia de la gente es repitiéndolas, pero también personificándolas. Y cuando empezó el gobierno, yo le decía a mis compañeros hay que crear un ecosistema integral. Le dije yo a Ignacio, voy a ir a Francia con el ministro Restrepo. Yo tenía una invitación que me había hecho el presidente Macron y le dije ministro, lléveme a ver Estación F, el mega ecosistema empresarial que tenía Francia. Nosotros vimos, aprendimos de esa experiencia. Después terminamos haciendo una misión a Silicon Valley y estuvimos hablando con los amigos de 500 startups, estuvimos en el centro de la Cuarta Revolución Industrial, fuimos a Google, estuvimos hablando también con la gente de Apple, fuimos a visitar empresas nacientes y ya consolidadas. Después fuimos también hacia el estado de Washington, visitamos la sede de Microsoft, fuimos a hablar con el equipo de Amazon Web Services. Después estuvimos en Sofía Antípolis, a las salidas de Cannes, donde Accenture tiene unos grandes aceleradores empresariales. Después estuvimos en el Yang Yang Park en Shanghai. Después estuvimos en el distrito del FinTech de Londres. Y entonces el reto del equipo, ¿cómo vamos a convertir esto en la visión colombiana y en el ecosistema colombiano de emprendimiento? Pues bien, nosotros reconocimos cuatro cosas. No se trata de una megastructura, aquí se trata es de nodos, porque este es un país de regiones. Y cómo esos nodos se van a ir desarrollando, brindando oportunidades, uniendo capital, uniendo aceleración, uniendo mentoría y algo también muy importante, conectando el talento de los emprendedores. Y esa es la razón por la cual nace Se Emprende. Y yo quiero agradecerle a mis compañeros del Congreso porque ustedes nos apoyaron en el plan de desarrollo de esa visión. Se Emprende hoy tiene ya varios nodos. Tenemos el primero que lanzamos con la Cámara de Comercio de Bogotá, en la Carrera 15 con Calle 95. Después tenemos el de la Universidad, el Bosque, donde la Universidad se junta también para hacer esta co-creación. Después vino el apoyo de Telefónica con Guaira, un centro también de innovación abierta. Y ahora estamos aquí en la Puerta de Oro para abrir ese primer nodo de Se Emprende regional. Y se hace en equipo. En equipo con Atlanticonet, Pacho, en equipo también con los rectores de las universidades, en equipo con las aceleradoras. Y lo más importante que hoy quiero también destacar es que Nace Se Emprende aquí en la Puerta de Oro, en una alianza estratégica con la más importante aceleradora de Silicon Valley, que es 500 Startups. Y esa es una demostración de apostarle a Colombia, al talento colombiano. ¿Cómo no decirles a ustedes también lo que me motiva a unir esto hoy con dos importantes sucesos? Colombia 4.0, que lo lidera Mintic. 4.0 es el evento más importante. Hace un año, Eduardo, estábamos nosotros aquí en Barranquilla, en Puerta de Oro, presencialmente, abriendo el evento. Hoy estamos abriendo lo virtual, del primero al tres de diciembre. Pero se van a unir todos los emprendedores digitales a conectar, a compartir experiencias y habilitar oportunidades. Que, como lo dice la ministra Karen, no vienen solas. Vienen con varias herramientas. La herramienta que decía Karen ahorita. Tenemos el .co y tenemos el .com.co. Y lo que estamos es permitiéndole a mil negocios que entren a la plataforma, donde les estamos dando conectividad, donde ellos no van a pagar el alojamiento por un periodo, por un año, y van a recibir adicionalmente una giga para poder tener capacidad de almacenamiento, tres correos electrónicos y acompañamiento en la plataforma abierta de e-commerce que tenemos. Esto también es motivante, y es motivante para los jóvenes de esta región. Porque este es un proyecto regional. Apreciado Efraín, usted que tantas veces ha hablado de cómo hablar de nuestra RAPI, Eduardo, que fue autor de la Ley de Regiones, Elsa, que trabajamos tanto tiempo. Y tú que has sido también una promotora. Este es un capítulo regional, Jaime. Aquí vamos a llamar a los emprendedores de la región Caribe. Y se van a ir constituyendo también otros nodos, más pequeños o más grandes o de igual tamaño, no importa. Pero es el inicio. Y lo quiero conectar con lo siguiente. Hoy nosotros estamos en el Congreso tramitando una ley de emprendimiento. Y aquí mi gratitud a ustedes, José Gabriel, Antonio, Efraín, José David, gracias. Porque esa ley de emprendimiento nos va a permitir unificar, tener una visión. Y esa unificación nos va a llevar a fórmulas de financiamiento, a entrar en el sistema de compras públicas, a mejorar el sistema de compras públicas hacia las pequeñas nacientes, empresas nacientes. Y algo que también para mí es definitivo. Nos va a permitir a nosotros escalar toda la disposición de fondos para el emprendimiento. ¿Por qué uno se sorprende, Elsa? Ministerios todos tenían pequeños cajoncitos para emprendimiento. Pero si no están unidos, no escalamos. Gracias a esta ley lo vamos a unificar. Por eso quiero agradecerles ese importante apoyo. Y quiero también decirles esto. El financiamiento en tiempos de pandemia. Porque sabemos que las empresas se pueden ver afectadas. Hemos habilitado una plataforma de crédito, que es la Emprende e Innova, donde hemos estado con financiamiento de Bancóldex y con garantías de la Nación. Y que se suman a algo muy importante que ustedes también ayudaron a consolidar en las dos leyes de crecimiento. Y que yo quiero que Jaime y Elsa estén siendo canzones con esto, repitiendo esto todo el día. Es que hoy, aparte de tener este proceso de incubación, las empresas nuevas con base tecnológica o con base creativa tienen cero impuesto de renta durante los primeros siete años, condicionado a un mínimo de empleos y a un mínimo de inversión. Eso es fundamental. Y yo creo que nos estamos ganando un espacio. Un espacio que lo vemos ahora en los índices de la OCDE de gobierno digital. Un espacio que lo vemos cuando aumentamos escaños en países emprendedores, en los indicadores mundiales. Y un impulso apreciado, Nacho, que hoy lo quiero reconocer, que está cambiándose para aportar recursos y para crear el primer fondo de fondos, donde hay recursos del gobierno nacional y también la participación de SoftBank, el más grande fondo de inversión de tecnología en todo el mundo, para apoyar a las empresas que están naciendo. Con esto, mi mensaje es transformación con oportunidades, equidad con emprendimiento. Y, ministra Karen, usted ha sido también un motor. Y usted le está diciendo a Colombia dos cosas. Conectividad es equidad. Yo recuerdo cuando nombré a Karen y Karen me decía, bueno, pero usted, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Yo quiero que usted se vaya a conectar los territorios de Colombia. Y aquí ya hay una apuesta muy clara, que la tendremos en Atlántico. Y es Atlántico tendrá 100% de conexión de alta velocidad para el año 2022. 10 mil centros poblados en todo el país, pero sobre todo 70% de internet de alta velocidad en toda Colombia para agosto del año 2022. Ayer estaba en San Andrés y le llamé a la ministra Karen. Entonces, yo la llamo y le digo, bueno, ministra, necesitamos resolver esto muy rápido. Entonces, le digo, bueno, usted, póngame fechas, porque yo siempre le digo, la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Entonces, me dijo, me comprometo que para el primer semestre, finalizando el primer semestre, el del año entrante, tendremos el segundo cable submarino llegando con velocidad de 4G domiciliaria y con lo que se deriva de la licitación que se hizo, de la subasta que se hizo de espectro, los operadores tienen que terminar en el primer semestre también con cobertura de alta velocidad en internet móvil. Así te transforman los territorios. Por eso, mi invitación a todos ustedes es que esta Colombia de emprendimiento sea una Colombia que nos motive, sea una Colombia de esperanza. Y voy a decirlo de nuevo, Jaime y Elsa, a nosotros nos une un proyecto generacional. Y es un proyecto generacional de pasar páginas, no más polarizaciones, no más odios mandar ideologizando todos los temas. No, país lo que quiere es oportunidades y sobre todo en medio de esta pandemia es que todos jalemos hacia adelante. ¿Cómo se jala hacia adelante? Con estos proyectos. A ningún emprendedor que hemos saludado acá le preguntamos a usted qué partido es. ¿Usted cómo piensa frente a X o Y tema? No, aquí hay un tema que nos une, Colombia emprendedora. Y yo en eso sí quiero decir, lo que más diferencia el progreso de un país hoy en América Latina son los países que creen en los emprendedores, en una economía de mercado, pero con sentido social. Esa es la que nosotros tenemos. Los modelos fallidos de creer que todo se hace desde el Estado y oprimiendo libertades ya sabemos qué clase de desgracias generan. Por eso la invitación a ustedes es que hoy con este Se Emprende que se abre en la Puerta de Oro sigamos demostrando por qué Barranquilla, por qué el Atlántico es cuna de gran desarrollo empresarial. Y que las empresas que salgan de acá sean las empresas que nuestros hijos y nuestros nietos reconozcan como las empresas que nacieron cuando aquí empezó un nuevo nodo de emprendimiento. Muchísimas, muchísimas gracias.